¿Cómo están? Vamos, ven. Cierra eso. Sin caerte, sin caerte. La idea es sentir esto. Cierra, cierra los ojos. Los estoy cerrando. Oh, bravo. No te dejes. Va a caer perpendicular a la base, haciendo una base líquida. Y por eso equilibrar un huevo en la mitad del mundo va a ser muy sencillo. Si lo intentan y lo logran, el museo les otorga un certificado. Nosotros les damos un diploma de que pudieran acceder. Y es así. Recuerden, el truco es así. Equilibrar su cuerpo primero. Utilizar ambas manos. Y con ligeros movimientos de la base. Pues tratar de encontrar el punto central. Y finalmente, sean el huevo. Piensen con el huevo. Recuerden ser el huevo. Hay que cambiar. No es así. No es otra cosa. Es un huevo. Si no es tan solo. No es tan grande. Se trata de aceptar la base. No es tan grande. no